continuamos continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de leo vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de leo el colgado espadas oros vas a luchar por lo que es tuyo vas a cobrar la fe y la confianza en ti vas a recobrar la confianza y la fe en ti nacidos y nacidas en el signo de leo hay un amigo tuyo que te van te va a invitar a que tú te inscribas en un curso muy productivo tal vez es un curso de inglés de marketing es algo que le va a aportar muchísimo a tu desarrollo personal esta persona te va a ofrecer la oportunidad de que tú puedas hacer este curso con descuento no solamente con descuento sino que es una gran oportunidad para tu desenvolvimiento para tu crecimiento pero sobre todo para tu desarrollo y tu emprendimiento personal el solo hecho de tu querer estudiar el solo hecho de tu querer formarte el solo hecho de que de tu querer inscribirte es una nueva opción de vida que vas a tener tú tienes días tú tienes días poniendo a dios y al universo muy por encima de tus opciones me parece perfecto tú llevas tiempo anhelando poder asumir un nuevo reto en pocas horas quizás en el día de hoy tú vas a tener la oportunidad de trabajar en otro país veo quizás va a ser muy duro quizás va a ser difícil pero todo va a valer la pena todo va a ser muy productivo todo va a ser muy especial nacidos y nacidas en el signo de leo leo en la parte de tu salud hablamos de la carta de la rueda de la fortuna tú vas a sentir que de repente unos dolores de cabeza extraño de repente se te van a estar olvidando las cosas vas vas a tener como dificultad para recordar algunas cosas tú yo veo que tú vas a pasar por un momento donde de repente quizás es el entretenimiento el estrés el agotamiento físico el cansancio que van a hacer que a ti se te olviden las cosas de repente vas a tener como un toque es un trastorno obsesivo compulsivo de repente de decir palabras de repetir las cosas el orden de poner las cosas en orden cuidado con que vayas a verte un examen te vayas a hacer un examen médico y encuentren que tengas un toque que es un toque un trastorno obsesivo compulsivo de repente ser compulsivo y obsesivo por el orden tener todo bien arreglado poner todo en orden poner todo bien organizado eso es junto es algo como compulsivo obsesivo veamos en la parte económica en la parte económica copas veo la carta del colgado veo que tú aquí en la parte económica no quieres trabajar con nadie quieres ser independiente de repente quieres terminar sociedad no quieres tener sociedad con nadie quieres romper una sociedad porque no te mereces estar con alguien trabajando solo lo haces tú todo tú lo haces todo y hay veces que hay personas que en vez de ayudarte en vez de apoyarte no solucionan tus problemas más bien tú le solucionas los problemas a ellos en la parte económica veo que va a llegar un dinero a tus manos y ese dinero tú lo vas a usar para comprar algunos artículos que vas a comenzar a revender o vas a usar una plataforma digital para comercializar productos en la parte de tu trabajo en la parte laboral en la parte laboral oros ya tú no quieres seguir siendo un esclavo ya tú no quieres seguir recibiendo un sueldo semanal quincenal y cada último ya tú sientes que el sueldo no es de tu agrado tú vas a ir a una entrevista de trabajo tú estás realmente necesitado pero vas a buscar una forma una manera de trabajar en una empresa en una organización en un organismo donde el sueldo si sirva para tu vivir cómodamente te sientas cómodo te sientas cómoda y aparte te dé tiempo de hacer otras cosas extras que te ayuden a generar ingresos a traer ingresos a ganar dinero a tener gran bienestar oros en la parte de tu trabajo harás lo humanamente posible para buscar una sociedad con alguien en un negocio pero muy apartado de tu propio negocio quieres como que asar dos pollos a la misma vez tenga mucho cuidado se le vaya a quemar uno oros en la parte laboral o tú renuncias o tú te vas o buscas un nuevo camino o de repente se te empiezan a abrir las puertas a nivel de trabajo y a nivel de negocios en el amor oros espadas tenga paciencia quizás tu marido tu mujer esté pasando por situaciones muy duras de repente no quiere hablar del tema no quiere soltar prendas no quiere hablar cosas no quiere decir cosas veo que aquí hay una persona que en el pasado era una persona egoísta malintencionada te hizo la guerra en tu matrimonio te hizo mucho daño a nivel personal esta persona como que el corazón se le va a tocar se va a dar cuenta o se dio cuenta de que tú eres una persona noble tú eres una persona que te gusta ayudar a la gente no tienes malas intenciones y este enemigo tuyo esta persona tóxica va a llegar a tu casa a pedirte perdón la torre tenga paciencia tenga calma sea delicado delicada tenga tacto no vaya a ser que tu marido tu mujer tenga un proceso bastante complicado y de repente por una conversación álgida vayan a entrar en un conflicto muy pero muy complicado solteros vas a conocer a alguien tú vas a pensar que pudieses tener algo serio con esa persona resulta que no es lo que tú pensabas no es lo que tú creías esta persona no va a ser lo que tú te imaginas esta persona no va a ser lo que tú quieres que sea y al final pueda que te lleves una gran decepción con alguien que tú te imaginabas una persona noble de alma y corazón y simplemente era una persona despota que chocas en una persona con quien no puedes tener una relación estable divorciados y divorciadas te vas a convertir en una persona muy sobreprotectora vas a sobreproteger a tu hijo a tu hija vas a sobreproteger a tu familia harás lo humanamente posible para fortalecer resguardar cuidar a tu familia copas aquí no te dejes engañar hay cosas que están pasando a tu alrededor no le estás prestando atención abre los ojos sea más intuitivo más inteligente tú vives en un lugar donde la gente es mala donde la gente es chismosa se mete en la vida ajena son personas que les gusta ver o no les gusta ver bonito en cara ajena son personas que quizás no quieren nada bueno para ti no quieren no desean nada bueno para ti espadas vas a recibir una llamada de tu madre de tu padre quizás al momento de escuchar la llamada vas a sentir que algo les preocupa y vas a ir corriendo o vas a preguntarle qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo leo primer decanato del signo de leo oros oros hay una persona que te hizo mucho daño una persona que fue deshonesta contigo te abandonó cuando tú más necesitaste lo que nunca pensó esa persona que a ti te iría también que a ti te iría de lo mejor que a ti te iría tan espectacular lo que nunca pensó que tú llegarías a alcanzar un importante peldaño firmarás un documento legal sacarás de tu vida a una persona deshonesta desleal falta de franqueza vas a cobrar un dinero segundo decanato de leo segundo decanato de leo oros recibes dinero espadas copas tú eres buen hijo tú eres buena hija y por eso te va a ir bien porque dios te ama dios tiene algo grande para ti dios va a poner un regalo maravilloso para ti dios va a tener un regalo un regalo especial para ti veo que vas a terminar unos estudios hablarás con alguien un asunto de negocios copas llorarás porque verás a una persona que quieres que hagas en un momento bastante difícil copas vas a asistir a una reunión de la familia vas a ayudar a un miembro de tu familia con un asunto de dinero tercer decanato del signo de leo bastos oros yo veo que tú vas a desarrollar cualidades psíquicas tú vas a desarrollar parte fenoménico paranormal vas a tener un don espiritual tú te sientas a ver a tu contrario pasar hay una persona que de verdad ustedes no se la llevaban bien esa persona como por obra y gracia de dios se va a acercar a ti y te va a pedir perdón y sabes por qué porque necesita de tu ayuda el carro de hermes un triunfo profesional espadas sacas de tu vida una persona que te promete amor y sin embargo le promete amor a otra persona señoras y señores ya regreso con virgo aquí en tu canal youtube hermes ramírez h ya regresamos